Solo tengo ojos para ti No te das cuenta No lo has notado Te quiero más Pero yo ni puedo decir Solo tengo ojos para ti Solo busco el tiempo para ti Vaya manía De esa vida Y lo eterno cabe En tu mío, tu enamorador Solo tengo ojos para ti Te veré como siempre en el rincón Donde guardo el corazón Y tan solo vives tú Y aunque el mar pierda una orilla Y el comienzo es su partida Solo tengo ojos para ti Solo tengo ojos para ti No te das cuenta No lo has notado Y te quiero más De lo que hoy puedo decir Solo tengo ojos para ti Te veré como siempre en el rincón Donde guardo el corazón Donde guardo el corazón Y tan solo vive sol Y aunque el mar pierda una orilla Y el comienzo es su partida Solo tendré un rincón Solo tendré ojos para ti Solo tengo ojos para ti Solo tengo ojos para ti Solo tengo ojos para ti Donde guardo el corazón